A partir de este 18 de enero y hasta el 30 de abril, Copeagri RL hará la distribución de la bonificación del 2% sobre las compras en los diferentes negocios comerciales. Se trata de una distribución de 275 millones de colones. Estaremos devolviendo la bonificación a todos nuestros clientes que durante el año 2017 realizaron compras en nuestros negocios comerciales. Y bueno, vamos a iniciar esta devolución que ya es esperada por miles de personas y decir que vamos a estar de alguna forma retribuyendo con ese apoyo que siempre hemos recibido de la comunidad en general, de la comunidad de asociados, de los clientes preferentes y estaremos haciendo entrega de una suma muy importante de millones, 275 millones de colones. El monto le corresponderá según las compras realizadas en el 2017. A todos nuestros clientes, a nuestros asociados y bueno, invitarlos para que visiten nuestros negocios, consulten el trámite que es muy sencillo, se presentan al negocio y bueno, pues ahí generamos una orden de compra especial para cada uno de nuestros clientes. El monto va a estar en relación a las compras realizadas durante el año 2017 y bueno, yo creo que distribuir 275 millones a partir del próximo 18 de enero es una gran noticia que va a traer mucha felicidad y mucho bienestar para nuestros clientes en general. Esta es una forma de retribuir a los clientes el apoyo durante el año. Este es un, diríamos que es un proyecto de vinculación con los asociados, con la comunidad en general y nosotros lo que hacemos es que bueno, en cada negocio en donde realizamos compras tenemos el registro histórico de cada cliente, al final del año contabilizamos cuántas fueron las compras en cada uno de los negocios para cada uno de los clientes y en función de esa estadística individual, entonces pues realizamos el cálculo de cuánto lo que le corresponde a cada persona, a cada asociado, a cada cliente preferente. Se presenta a cada uno de los lugares y ahí le vamos a emitir una orden para que él pueda canjear este monto por productos en los diferentes negocios de la corporación. La intención es que los clientes retiren el monto que le corresponde en los diferentes negocios. El producto está diseñado para que lo realice en uno de los lugares, sí, en uno de los lugares. Solamente tenemos una situación especial, como ahora tenemos dos almacenes de suministros, entonces si quiero canjear lo que me corresponde a las compras realizadas en suministro central, pues tengo que decir expresamente ahí en el punto de venta que lo voy a cambiar en Daniel Flores para que cuando se presente en Daniel Flores pueda realizar el canje. La idea es que yo me presento al supermercado central, me corresponde 50 mil colones y ahí en el supermercado central pueda hacer el canje de, pueda canjear ese monto de los 50 mil colones por producto. Esta iniciativa la trabajan en la cooperativa hace años como una manera de retribuir la confianza de sus clientes. Gracias. 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 Gracias.